Tony Cueto, Hassama, a veces son los dos quienes ganan Los más horteras del panorama, más walking legend como Alfredo Santana No espero a mañana pa' Sevillo, tengo pa' el Planet pa' hacer mi brillo Tengo a muchos niños haciendo trabajillos, pero chamo Que es que eso no es lo mío, lo mío es hacerse las pelas Salí de la carrera de ratas, hasta años quise el por patas Hará doble vida hasta que me llegue la plata Porque yo no aguanto a jefe, hijo de puta Yo no soy rapero full time, eso se traduce a ser broke for life Si quieres un piso, un coche, una wife Y que el vecino vea cuánto ganáis Pero loco, mira yo te explico, el sistema metió en ti desde chico Y yo desde chico lo critico, derrumbo los mitos Pienso en la vida, estándar y vomito ¿Cómo hace? Todo mi equipo, Tony Cueto, Hassama, a veces son los dos quienes ganan Los más horteras del panorama, más walking legend como Alfredo Santana Santana, esa trama no cuela con mis felas Vete lejos, vete fuera, como si no conocieras a quien te saque de pobre, mongolo Que tú no puedes, que estás cegado por los nolos y curra hasta las 5 de la noche Que no se va a pillarte un coche, sino va a pillarse un coche como quien se compra chuche Y va a pillarte dolce como quien va al cubio y se pilla una teacher, vive riches Puta, quiero que me fiches porque estoy reinventando el superhombre de Nicholora Wishes Pero chamo dime que haces tú, no tengo ni 20 y vivo mi segunda juventud Ahora ya no tengo miedo, como el guaca he aprendido a no caerme con el cleto Yo no les enseño, me aprovecho los paletos Y si tienes suerte, llámame, pregunta por Tony Cueto Con Hassama, lo ilustrado, a veces son los dos quienes ganan I'm a walking legend, I'm a walking legend